En 23 años aproximadamente que tenemos de haber constituido esta organización, la Unión General de Trabajadores de Panamá, que es una organización que representa a diferentes sectores de la economía del país, no ha sido fácil esta lucha. Hemos transcurrido con altas y bajas, pero finalmente hemos encontrado el camino que nos debe llevar a la emancipación del movimiento sindical. Y es que tenemos, contamos con un plan estratégico, con cuatro ejes que tienen que ver con el tema de la presencia política nuestra en el país, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la educación y la organización. Son cuatro pilares que estamos desarrollando. Tenemos un plan operativo ya definido y también tenemos una propuesta educativa de 24 seminarios anuales. Eso debe llevar a corto, a mediano y a largo plazo a que esta organización sea una de las organizaciones mejor organizadas del país. Ese es el legado que vamos a dejar aquí, de una confederación bien organizada, con conocimiento y con dirigentes de primera línea. ¿Cuántas organizaciones y agrupaciones compone la UGT? Bueno, la UGT ahora mismo, como somos una organización a nivel nacional, contamos con alrededor de unas 20 organizaciones distribuidas en diferentes sectores, por ejemplo, el sector minero. Ahí tenemos una gran cantidad de compañeros en diferentes empresas que se activan dentro de la minería. Tenemos el sector comercio, los supermercados Rey, Romero, Mr. Precio. Tenemos el sector industrial, el sector de la industria del plástico. Tenemos también el sector petrolero, Petro Terminales de Panamá, forma parte de Fechicio, que es una de las organizaciones que aglutina la UGT. Y estamos creciendo, estamos creciendo porque también estamos trabajando en la constitución de nuevos sindicatos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!